Hola a todos y caballeros y bienvenidos a la parte, ya no me acuerdo el cual, del desafío infierno del canal de Jazz de Gonzo Tenemos ya ganador de lo que dije por Twitter de, a ver, por cierto mi Twitter por si no lo sabéis es Arroba Jazz de, con D, E, Gonzo Bien, tenemos ganador de lo que dije por Twitter de, de a ver que tipo iba a capturar el siguiente Y efectivamente, Zorra lo hemos contado como tipo siniestro Así que, efectivamente, felicidades, has ganado, has ganado, eh, básicamente que le ponga tu nombre de Twitter a el siguiente Pokémon Que era DarmetalStream, si nos fijamos en el de Twitter, o RubyFenixJoel, creo que era, sí, era ese Pues eso muchacho, que te has ganado, oye, que te lo ponga el nombre, ¿qué te parece? ¿Todo bien todo correcto? Pues yo que me alegro Bien, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a reponer provisiones Te ponemos, recordemos, dos puntos de curación y bueno, si es que tenemos más puntos de evolución de los que necesitamos Así que, super poción Y vamos a poner 18 Eso es, eso es lo que nos gusta Ah, y por cierto, tenemos que comprar super balls Ahí, solo vemos cuatro Es igual, no pasa nada, no Sí, no te preocupes, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos como lo tenemos, ¿no? Pues ya está, ya está, Pokémon Vamos a curar a Zorra y a... Vamos a ver, es que ha pasado tiempo porque ahora vamos a salir de un examen también Desde que he tocado, entonces no me acuerdo muy bien como íbamos de pepes y todo eso Me suena que Rapid Hurts estaba pelado Si no del todo, que le quedaba un poco de nada Zorra aún tiene unos cuantos Persecución, Vienta Fin, Terremoto, vale Uf Solo una de sentencia, vale Curioso Esquema golpe... ah, no, este no Electromotor, oh, Dios mío, es que es muy buena esa Vale, Psíquico, Dislock y Fataladro, tenemos bastantes, tres surfs y varios fuegos fatuos Perfecto, el fuego fatuo... Y el fuego fatuo es lo que nos va a ayudar si en cierto momento ocurre algo nazi Ocurre algo muy nazi y nos va a ayudar mucho Bueno, Zorra Zorra, perdón, es Zorra Hay que remarcarla Uh, un objeto Uh, que bien, una MT inútil Seguimos A ver, esta era la ruta 41, vamos a pasar a la ruta 42 Ahí podemos capturar y luego también podemos capturar en Pueblo Caoba Además de que en Pueblo Caoba podemos tener un punto de curación Esos son mis cálculos No, esta era la ruta 40 Entonces esta es la ruta 41 Aquí podemos capturar un ninja que se al nivel 15 Pues no me apetece Es que no No, no me golpees sombríamente Gracias Es que no quiero Ahí está Vamos allá Ahí a ver A mí me gusta, a mí me gusta mucho el ápico Ciudad de Orquídea Vale, aquí podemos capturar Por favor, un picotaladro que lo deje Es que todos los ataques que tengo son ¡Bien! ¡Sí! Tipo lucha, tipo lucha, tipo lucha, tipo lucha ¿Tenemos un tipo lucha? Tenemos un tipo Ya, está, está más que capturado ¡Madre, el cordero, tío soleado! Tipo lucha, tipo lucha, tipo lucha, tipo lucha ¡Tenemos un tipo lucha! Y encima fuego, o sea que ¡Bien! ¡Bien! Eh, rubí, zafiro Dark metal Rubí ¿Cómo sé? Espera Lo tengo aquí Es que lo tengo Rubí, fénix, joven Le voy a llamar rubí, fénix Y a tomar por culo Vale Y además como lo pone Con Y Rubí F Y como soy muy ponser Le voy a poner el acento y todo Digo, látilde Perdona O fénix Fénix Además encaja justo Rubí, fénix Vamos a ver qué clase de Oh, Dios mío Cuatro puntos de vida En plan Hola Estoy sobreviviendo Fog interno Evita el retroceso Vale Danza espada Bien, danza espada y envite ignio Me gustan Día soleado Bueno, no está mal Pero envite ignio Nos resta vida Qué rápido Espera No teníamos una Una MT Suena De tipo lucha Igual Es oculto No No, era en la Era cuando todavía teníamos mierda Aquí no tenemos nada Revolución Ay, aquí estamos Vamos a ver si puedo aprender surf No, opto Qué raro Eh, fuerza Fuerza estaría bien Es apto, es apto, es apto Me gusta Y Sí, 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 sí Sí o qué Sí, sí, sí Hombre, carámbaro Estaría muy bien Si puedo aprender Tipo hielo Vale Estaría muy bien Pero es que no Le gusta que Le gusta joder Le gusta joder De acuerdo Bien Vale, pues A tope Estudio fotográfico De Ciudad Orquídea Tenemos tres puntos de curación Y Recuerdo que había un suicun al norte de estoy Pero primero vamos a curar Uff Tipo lucha Tipo lucha Está muy bien Está muy bien El tipo lucha me gusta El tipo lucha Ahora estamos uno de nuestros tres puntos de curación A tope Para ir a por el gimnasio Y bueno Por Eusine Es que tiene un nombre que es que es que es que es que es para matarlo De verdad O sea Eusine Oye Eusine ¿Cómo estás Eusine? Bien Necesitamos subir de nivel a Zorra Zorra Y así que vamos a subir de nivel a Zorra Y vamos a ir a por Eusine Con Zorra Hay una cueva Espera Hay una cueva Paso acantilado Aquí no podemos capturar nada No, no Aquí no aparece nada No Lástima nomás Bien Ahora parece que Ahí va Ahí va Y Que me voy por ahí Lost Vale, perfecto Si, era Suicun Si, ha habido un Suicun corriendo sobre las olas Tiene mucho sentido correr sobre las olas Bueno, díselo Los que lo hayáis pillado Minipunto Vale Zorra Enfréntase a un Pokémon de tipo eléctrico Lo tienes bastante fácil O sea que no me falles Ese hijo de Tu pajarita madre Bien Bien Me gusta Vale, no me gusta tanto Oh, Dios mío Uy 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 Ah Uy Ah Uy Ah Rapid Hurts Rapid Hurts Aguanta, aguanta Aguanta el pulso dragón Hostia, un latio es con pulso dragón La madre que lo parió Sentencia Sentencia, gente Te sentencio a morir por Por rabo Espacio raro Ah, ahora quieres hacer un espacio raro Sabes que no puedo esconder Te juro Así que De todas formas vas a morir No sé cómo Bien Por Sería al nivel 24 Está Serubi Pues aquí sí que vamos a cambiar a Rubifénix Pazazo Vale, pues vamos a Yo creo que un enviteignio Debería dejarlo más que muerto Y espero no matarnos nosotros Vale Es suficiente Vale, vale, vale Uf Cada vez que voy a hacer enviteignio Voy a asegurarme de tener al menos Mierda Se bugeó Vale Mira, por lo menos le hemos dado algo de experiencia Que no está mal Vamos a asegurarle Super potion Le vamos a echar un super potion a zorra Un super potion Y la verdad es que nos ha dejado a todos Bien jodidicos, eh O sea, no se ha cortado un puto pelo Está al nivel 21 Bueno Está al nivel 21 Lo que tiene, ¿no? Cámara leche Cámara leche Es que tenía que haberme fijado mejor en los ataques No estoy seguro de si hubiera sido buena idea Pero es que no tenemos Pokémon en el equipo Ay, mira lo que mono como me sigue Ay, mira lo que mono como me sigue Venga Venga, venga Ay, Dios Sí, esto me acuerdo Vamos A mis Pokémon y a mí nos unen una gran Espera Estos tenían a los Pokémon sobre el nivel 30 y algo Era una zorrera Dios Dima De tipo agua, ¿sabes? Para joder la barrana, no más Que solamente quiere joder a la barrana, aquí yo Es solamente para joder a la barrana Y tocarlo con Bueno, al menos así es un rayo de burbuja Pues bueno Pues aún lo podemos sobrevivir De forma más o menos decente Oh, qué pesado Oh, Dios mío Psíquico, psíquico Vamos a asegurar la victoria Estaba por echarle un tajo aéreo Pero, pero, pero No sé si lo iba a matar Sinceramente Así que Estos niveles No son normales O sea Estoy muy acojonado No creo que nos vaya a sobrevivir El monito este Este tenemos que irle por aquí Para que nos venga Y luego ir por el otro lado Si queremos luchar contra todos de seguido Qué miedo me dan Ah, pues vale Queréis Pokémon tipo agua Qué pasa Que de repente ahora se ha vuelto la randomización de tipos Y ahora es de tipo agua o qué No lo sé Vamos a cambiar la zorra Por lo del eléctrico y tal Uff Salpicar 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 Donatelo Salpicar Donatelo Olgazanear Y cago en lo yo ¿Vas a saber? Las Psíquico Comió otro de nuevo Madre Mejor yo Mira, por lo menos he de decir Que Warthurtle Se está portando De una forma Que ole sus cojones Macho Nos está haciendo El papelón Un papelón Y quiero evolucionarlo Ya Uff Iba a decir un momento Joder, doble filo Qué potente Pero es que el Volvid O sea, el Volvid no tiene una mierda Ataque Y Donatelo tiene una defensa Del copón Aparte de que lo hemos entrenado Del nivel ¿Qué nivel lo hemos entrenado? Del 2 3 Lo tenemos Pero bien Es que Ruby y Fénix Joder Ruby y Fénix No creo que haya sido Muy buena idea Igual vamos a intentar Entrenar más a Zorra Y luego a Ruby y Fénix Cuando estemos seguros En la guarida Del Dim Rocket Esa Estaría muy bien Estaría muy bien Entrenarlo ahí Porque sus Pokémon Sí que son del nivel 18, 19 O sea que sí Lo vamos a entrenar ahí Bien Y este lo vamos a pasar con Con Mew Con Zorra Zorra Perdón Y Oh, qué bien Si ya lo tiene Bola neblina No lo tiene Me lo dejo Gracias Gracias por la experiencia No digo la experiencia En sí Que me has hecho experimentar Una cosa Bueno, sí Eso Y eso ¡Dale! Bien Zorra Uy, doble ataque Riesgo de envenenamiento No me gusta Tetes No me gusta Uy, desenrolla Oh, Dios mío 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 Por favor Que no te canta de que me doy tipo bicho Por favor Que no te canta de que me doy tipo bicho Uy, de acuerdo Está muy potenciado el hijoputa, ¿eh? O sea No sé cómo lo veréis Vale, vale O sea, primero ataque descarga Y luego tiene a defender Oh, Chachara Chachara Me encanta Chachara Me encanta Chachara Espera Chachara No sé si Es que hay una cosa del randomizador Que es actualizar los movimientos A como estén En la generación Más reciente O sea, ahora mismo Sería en la sexta generación Y no sé si Chachara Tiene el 100% de confusión Porque en la sexta generación Tiene un 100% de confusión Que es algo que le da a Chatot Un ataque Pero de la leche Que es genial O sea, a mí me encanta Chachara Hay una rueda grande Hay una rueda grande Me quedo con esa frase Vale Uf Ya sabemos que dos Van a luchar Rapid Hurts Y Zorra Y Zorra seguramente aparecerá En el caso de que haya algún Pokémon Con Con movimiento de tipo eléctrico Pero de momento Rapid Hurts Vamos a poner a Rapid Hurts Seguramente lo dopemos a Amnesia A no ser que sean atacantes físicos Si vemos que el primero Este tipo O sea, este tipo Es Leches Estoy muy idiota yo ¿Eh? Es físico Pues a saco Y si vemos que es especial Pues vamos a Vamos a aumentarnos la defensa Que total Nunca viene Me gusta el Teilo Vamos a aumentarnos una vez La defensa Por si acaso Vamos a aumentarnos dos veces la defensa Por si acaso ¿Por qué no vamos a hacer otra cosa? Que no para Le dice Que no para Bien Vale, don psíquico El Teilo Debería caer Porque no es Puerta del mundo Shantryu Vaya Joder Pues está ¿Eso es todo? O sea ¿Este es el líder del gimnasio? ¿Ya está? ¡Una puta mierda, tío! Joder Los randomizadores para todo ¿Eh? Random, random Pero random De cojones Ay, madre Bueno, no pasa nada Me da ya tormenta Vale, podemos usar vuelo Y en la MT1 Que será Teniendo la suerte que tenemos Pues será salpicadura O alguna cosa de esa Al ataque ¡Sí, nena! Esto me gusta Esto me gusta Al ataque, sí Al ataque, sí Al ataque, no No lo aprende ninguno Y mira que tengo Randomizado también Lo de los que lo pueden aprender Y ni aún así Bueno, gente Espero que os haya gustado Esta parte Ya no sé Ni por cuál Vamos Y vuelo Seguramente Se lo enseñaremos A Si podemos A Togepi Para no molestar Pero bueno Espero que os haya gustado Esta parte Y venga Nos vemos en otro vídeo Adiós Venga Guárdate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!